Ya, con el eco que está al viento Se escucha el canto de un canatero Le canta una rosa, le pinta el maestro Y tú y tú me estás enamorando Con esa manera de bailar portando Y tú y tú me estás enamorando Y charrelando Con esa manera de pintar portando Fue regalo del abismo El aire que pasa y firma con la mano del prodigio El pinto que canta El que canta y pinta Sueño de colores Que sueño infinito Y tú y tú me estás enamorando Con esa manera de bailar portando Y tú y tú me estás enamorando Y charrelando Con esa manera de pintar portando Y tú y tú me estás enamorando Con esa manera de bailar portando Y tú y tú me estás enamorando Y charrelando Con esa manera de bailar portando Dime que te pasa ronza Tú que siempre ríe en cuestión de amor Y tú y tú y tú me estás enamorando Quien te roba el sueño Quien es sentido Con panero blanco, con luna de negro, cante borracha de mi canatero Ay, 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 canatero Y chandelando, y enamorando, de esa manera de bailar contando Y chandelando, y enamorando, de esa manera de bailar contando Ya, con el eco de este viento Si escuchas el canto de un canatero, como pinta de acá flamenco Y tú y tú me estás enamorando, de esa manera de bailar contando Y tú y tú me estás enamorando, y chandelando, con esa manera de bailar contando Y tú y tú me estás enamorando, de esa manera de bailar contando Y tú y tú me estás enamorando, de esa manera de bailar contando Y chandelando, con esa manera de bailar contando Y chandelando, con esa manera de bailar contando Y tú y tú me estás enamorando, de esa manera de bailar contando Y tú y tú me estás enamorando, y chandelando, con esa manera de bailar contando Y chandelando, con esa manera de bailar contando